Y esta imagen dio la vuelta al mundo, es porque parecía una especie de película de Mad Max, de violenta, de ciencia ficción, una cosa medio extraña, cuando este militante de izquierda aparecía con un mortero casero y disparaba así, ¿no? El hombre mortero, el gordo mortero, el hombre de las rastas, ¿no? Le pusieron un montón de nombres, pero el tipo en realidad se llama Sebastián Romero y estuvo prófugo durante mucho tiempo, dos años casi. Dos años prófugo, tiene una causa judicial, por supuesto, un pedido de captura internacional. Lo detuvieron en Uruguay y todos los detalles sobre la detención en sí, pero también para ampliar un poquito quién es este hombre, los tiene Rodrigo Alegre. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hace que estaba prófugo, había en marzo del 2018 un pedido de captura internacional a Interpol por parte del juez federal Sergio Torres. Los delitos son una gran cantidad de delitos, resistencia a la autoridad, intimidación pública, daño, lesiones, y claramente lo detuvieron ayer cuando quería cruzar la frontera hacia Uruguay, venía de Brasil en un taxi, lo detiene la policía de inmigraciones, imagínense esta situación, plena pandemia. Uruguay tiene las fronteras abiertas, pero de todas maneras se han extermado los controles y empezaron a hacer preguntas, se puso nervioso. Ahí directamente, cuando el agente de inmigraciones toma la información de quién es esa persona, salta la alerta, la alerta roja de Interpol, se comunica con Interpol, Interpol se comunica con la policía de La Rocha, lo dejan pasar con el taxi hacia territorio uruguayo y ahí a pocos kilómetros, tenía casi dos o tres kilómetros de la frontera, del puesto de inmigraciones, lo detienen a Sebastián Romero, precandidato a diputado nacional en su momento por la provincia de Santa Fe, por un partido de izquierda, y ahora está detenido en Rocha, en una seccional judicial, ayer Interpol, Uruguay, que tiene la sede en Montevideo, viajó a Rocha y estaba previsto que hoy, en unos minutos más, nos hablan directamente a Montevideo, ya le dieron interrelación a la fiscalía y a la justicia uruguaya, también la notificaron obviamente a la justicia argentina, y empezaba todo un término de extradición, ¿no? Claro. Habrá que ver cómo se hace, hay dos maneras, digamos, por las otras veces que hemos cubierto este tipo de casos, el país lo expulsa y directamente lo envían a la Argentina, o empieza todo un trámite judicial que tiene que ver con causas que se abren en Uruguay, y obviamente cuál tiene más peso, si la Argentina o la Uruguay. Lo concreto es que seguramente va a suceder, va a ser un trámite bastante rápido. Claro, porque en este caso, contrario a por ahí lo que ha pasado en otros, él no habría cometido delitos en Uruguay. Claro, por eso habrá que ver si andaba con un documento falso, y si se construye un delito, pero por ejemplo, si lo ponemos en comparación con el caso Valseo, por ejemplo, Valseo está en una presión domiciliaria, ahí en Punta del Este, tiene una causa ahí, y hasta que no se concluya la causa judicial, la Argentina no puede indagarlo. En este caso seguramente va a ser más como fue por ir con Radia en Paraguay, donde lo terminan expulsando y la Argentina en la frontera lo detiene, y aquí va a tener que ver explicaciones, por lo que sucedió en diciembre del 2017, ¿no? Rodri, Romero estaba sin, me imagino, sin las rastas esas tan características, ¿no? Sí, en las imágenes que se los ve, y obviamente por lo que nos cuentan algunos de los fuentes de Uruguay, estaba sin las rastas, tenía la barba mucho más corta, había bajado de peso, y tenía una barba, pero no, obviamente, no tan larga como se lo ven las fotos en aquellos días. Se le supone que la justicia, en varias oportunidades, lo quiso detener, y se pensaba que tenía el apoyo por parte de sus compañeros, y que lo venían, si querés, solventando económicamente, y venía ahí el control de la justicia. En varias oportunidades, su abogado intentó presentar una exhibición de prisión, es decir, que se ponía a disposición, pero siempre y cuando no lo detuvieran, lo rechazaron, y por eso la captura internacional. Seguramente, habrá que ver después cómo hizo para salir de la Argentina. Claro. Lo mencionamos tantas veces, y después cuál era el lugar en donde estaba, si estaba en Brasil o estaba en Uruguay, o iba y venía constantemente. La verdad que para estar prófugo durante tanto tiempo, y en esta situación de 70 días de pandemia, viajar en un taxi para poder cruzar la frontera, evidentemente iba a ser, claramente iba a ser detenido. Claro. ¿Estaba solo él? ¿Se sabe algo? Estaba, en principio, cuando lo detienen, estaba con este taxi, que venía desde Brasil, con él a bordo, digamos. Al que detuvieron, esa es la justicia. Claro, pero no había un familiar, digamos, este tiempo no se sabe... No, 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 y seguramente habrá que ver ahora qué termina resolviendo la justicia, y también si estaba con apoyo de alguien, y esto que mencionaba yo, que era la justicia argentina, que estaba buscando acá, tanto el juzgado federal de Sergio Torres, como la Fiscalía Federal de Mángano, creían que tenía un apoyo económico. Claro, si alguien lo bancaba, lo encubría. Hay que estar dos años prófugos sin que te agarren. No, y de hecho me acuerdo, me acuerdo, Rodri, que hace un par de años él se había trascendido también una carta, donde él decía que era un perseguido político, que había que bajarlo a Macri. Claro, sí, se había enviado una especie de documento contando, contando su opinión respecto a lo que pasaba. En su momento, la justicia había tenido alguna pista de él respecto de un teléfono celular que utilizaba y que se había activado en la provincia de Buenos Aires, que se estuvo hablando casi finales del 2018. En principio del 2019, después esa pista y esa información no llegó a ningún lado y ahora la próxima noticia es esta. En Brasil, cruzando la frontera hacia Uruguay, lo que nos cuentan los fuentes uruguayas es que, claro, los controles, si bien no están las fronteras cerradas, pero hay controles, cuando uno indensa territorio uruguayo tiene que decir dónde va a pasar los 14 días de cuarentena, digamos, para seguir una especie de seguimiento y que en esa situación cuando lo empiezan a interrogar a los funcionarios de inmigraciones y la policía se pone muy nervioso, le piden el pasaporte, le piden el documento, bueno, y ahí termina de saberse que era él y que lo termina llevando detenido un poquito más, un par de kilómetros más adelante de la policía de Rocha donde lo tienen ahora y Interpol harán traslado en las próximas horas hasta Montevideo y ahí sí, la fiscalía con el juez interviniente para ver cómo lo traen de vuelta a la Argentina. ¡Gracias!